Mi linda Villa Merced, querido rincon puntano En prueba de que te quiero, estás en vida de canto En prueba de que te quiero, estás en vida de canto El Cananá, Calle Angosta y el Río Quinto también Vieja Calle 25, hombre que siente la fe Vieja Calle 25, hombre que siente la fe Lugares que supe andar de cuando era muchacho Los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón Los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón Música Recuerdo esas nochecitas bajo una luna plateada Cantaba una serenata, dedicaba una tonada Cantaba una serenata, dedicaba una tonada Y con el último acorde desde una abierta ventana Recibía la sonrisa de alguna linda puntana Que exhibía la sonrisa de alguna linda puntana Lugares que supe andar de cuando era muchacho Los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón Los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón Música